Duelo por equipos. Black Ops atre... Tomamos el control. Baja confirmada. Mujer. Linda. Dada de racimo disponible. Tardos en su afuera. . Enemigo abatido Nomad solicitando UAB Sentinela desplegada Enemigo abatido Hasta aquí llegaste Va una granada de racimo Máquina de guerra cargada y lista Disparando a discreción Máquina de guerra cargada y lista Se ha atacado Un UAV abatido Tempestad Unidad de incendiaria conmigo Unidad de incendiaria conmigo Rastreando helicóptero con francotirador enemigo Sensor en marcha Abatido Picayelo activo, escaneando en busca de puertos abiertos Casi lo logramos Casi lo logramos, háganlo, acaben con ellos Acom, Recon autorizando despliegue de Mantis Ajax fuera Objetivos de la misión en verde La, 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 la ¡Suscríbete!